Lucina tenía el taller de literatura en ese momento de niños, niñas y adolescentes. Ella era maestra también de grado, poeta, escritora. Nosotros tenemos nuestro archivo histórico, obviamente, y ahí desde todo un trabajo que se fue haciendo, desde recuperar esa memoria, tenemos la última firma, la última convocatoria de ese momento, que data del 4 de mayo de 1976. Este fue el último día que Lucina estuvo presente en la escuela. Sí, la imposición del nombre fue en el 2012. Antes era solamente Escuela de Educación Estética, así se llamaban este tipo de escuelas. A partir del año pasado llamamos Escuela de Educación Artística, pero el nombre está desde el 2012.